Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Se acerca la Navidad y en gran parte del mundo pues llegan digamos ese mensaje que se repite año tras año que es el nacimiento del niño Jesús, del pequeño Jesucristo un personaje de los más famosos, de los más importantes digamos de la historia este personaje lo vamos a ir tratando a distintos niveles porque para mí encierra un concepto mucho mayor de lo que la mayoría piensa ya digo que hay muchas formas de enfocarlo, ya iremos viendo pero para empezar hoy, daros cuenta que este personaje una de las historias que más me cautivó desde hace unos años desde que empecé yo a despertar esa pequeña chispa que te hace de ver un poquito más allá una de las historias que me cautivó fue esa de caminar por el desierto esa historia en la que un personaje con una fuerza interior divina caminaba solo enfrentándose a las tentaciones que le ofrecía la vida este diablo que nos aparta de quizás nuestra verdadera realidad y nuestro verdadero ser lo que somos, de verdad todos conocéis un poco al personaje este que ha aparecido últimamente en el canal trolleando él y sus lacayos, bueno de distintas formas al margen de la manipulación que hay en el canal a muchos niveles que bueno, para mí está toda relacionada pero hoy no vamos a tocar mucho ese tema tampoco no vamos a hacer muchos mucansinos todos los días con el mismo tema algunos apuntillos como hoy por ejemplo en el vídeo para ir dándonos cuenta de quizás cómo enfrentarnos digamos a los males que nos acechan cualquier mal ya digo que este personaje, este Jesucristo de los cuentas que aunque para muchos fue un personaje es eso, el auténtico hijo de Dios y único hijo de Dios ya sabéis que hay muchas religiones por ejemplo, sin irnos al pasado, hoy en día en la que en cada una hay digamos unos mitos unos enviados, unos hijos de un Dios u otro a uno u otro nivel y para todos el suyo es el real los demás digamos que son ajenos a la verdad entonces hay que tener en cuenta que nadie tiene la verdad absoluta que todos tenemos la verdad que nos han bueno, que nos han enchufado desde que somos pequeños a la que nos han guiado a aprender y simplemente pasa como con los idiomas como decía aquel cantar o sea, los franceses, los niños franceses aprenden enseguida francés y los españoles enseguida español ya sabéis, por decirlo de alguna manera pero ya os digo que este caminar por el desierto de este personaje en el que como cualquier persona que hoy quiera enfrentarse como él al poder establecido a la verdad establecida a los dioses establecidos y a los eso a los que administraban el legado de esos dioses establecidos al final todo es lo mismo esas 30 monedas que incluso a un personaje de esos ya digo que se puede se va a ir enfocando todo de muchas formas pero para contar un poco ya digo estas estas parábolas ya digo como me decía el personaje este el Dani Umbe en un comentario que bueno que no no respondo a nada concreto que hablo siempre con parábolas a lo que le respondí que bueno seguramente que por su ideología era cristiano y bueno si se da cuenta tanto las pintas como quizás esa forma de hablar en parábolas eran digamos las formas eso y la cara que supuestamente presentaba ese ídolo que tienen esos cristianos ya digo todo esto ya digo que te hace pensar en que ese personaje tan tan ilustre daros cuenta que incluso siendo aunque fuera el hijo de Dios el enviado para salvar a la humanidad daros cuenta que en realidad a la gran mayoría digamos de la humanidad aún no le ha llegado su mensaje porque hay otras verdades además de esa y en otras partes del mundo para otras personas la verdad es bien distinta el ídolo es otro y bueno su mensaje aunque todos los grandes ídolos digamos maestros y demás de la antigüedad tenían un poquito el mismo mensaje porque en realidad quizás es eso simplemente historias dibujadas como cualquier cuento con ya sabéis con unos personajes u otros pero con un mensaje oculto en cada historia ya digo que dándonos cuenta de que esa persona bueno ese personaje no pudo salvar al mundo dicen que si lo salvó de un pecado entregando su vida y demás pero en realidad si hubiera sido tan grande simplemente habría ido convenciendo pueblo tras pueblo a todas las gentes no simplemente a un puñado a esos supuestos doce apóstoles pero bueno como os digo todo va relacionado en la misma historia lo que si ya digo es que nos da el apunte que quizás uno solo uno solo aunque sea eso uno que saque su chispa divina de dentro y quiera mostrar digamos el conocimiento de lo que somos en realidad eso que nos hace muchísimo más que un simple animal por muy racional que lo quieran pintar ya digo que por ejemplo uno de los de las formas en las que me gusta explicar además creo que en algún viejo vídeo si no es de los que borré me parece que comento algo parecido una de las formas en que me gusta explicar a mi la llegada de ese mesías es muchos de vosotros sabréis de la serie esta de bola de dragón Z y tal de Goku y demás pues en muchos capítulos yo recuerdo que me gustaba mucho ver digamos esa serie te garachaban en la televisión hace muchos años y demás bueno en realidad creo que no me perdí ningún capítulo durante años y ya digo que ese personaje al margen de eso de ser un personaje importante un personaje con una fuerza interior un elegido un algo además de eso para enfrentarse a muchos de los males a muchos de los personajes o a muchas de las entidades a las que se tenía que enfrentar daros cuenta que siempre necesitaba eso la fuerza de todos ese todos somos uno esa empatía de los demás habitantes de la tierra que quería salvar del mundo que quería salvar por decirlo de alguna manera quizá esas vibraciones y esa empatía que necesita cualquier persona que de verdad quiera luchar digamos por los demás por mejorar el mundo por mejorar la vida y la existencia que podemos crear entre todos ya sabéis todos somos constructores del paraíso si queremos y si queremos también lo somos del infierno pero ya digo que el tema está en qué gastamos nuestra fuerza nuestra eso nuestro verdadero querer mejorar el mundo en el que estamos la mayoría de las personas pues eso tienen ido los de barro desde bueno deportistas cantantes modelos actores actrices o sea todos personajes que en realidad al margen de aglutinar masas para nada o sea simplemente para eso para o sea para nada simplemente para engrandecer un ego un solo ego pues en eso es lo que gastan las personas esa fuerza sin embargo daros cuenta que de que aparece un personaje por ejemplo como macapeta al menos quiero o sea ese es mi ese es mi motivo muchachos mi motivo no es venir aquí a hacerme famoso a youtube ni mucho menos daros cuenta que a mí nunca he sido muy eso muy trapacero para bueno para el materialismo pero sí que como todos hemos caído digamos en la tentación durante gran parte de nuestra vida pero ya digo que lo que busca macapeta es mejorar macapeta no busca darle a sus seres queridos bueno un trocito más de eso de materialismo macapeta busca dejarles a sus seres queridos que para mí a uno u otro nivel somos todos todos los del mundo deja quiere dejarles no en herencia ya digo una casa un apartamento un coche lo que quiere dejar en herencia macapeta es un mundo mejor aunque sea una semillita para que ese mundo mejor crezca y precisamente a los personajes que bueno ya digo como aquel Jesús que luchaba contra aquel poder establecido que tenían sus dioses sus leyes y sus historias y que para un personaje digamos iluminado no eran digamos nada parecido a lo que debería ser pues normalmente pues ya os digo si hasta aquel Jesucristo lograron crucificarlo imaginaos lo que han hecho y lo que siguen haciendo hoy en día daros cuenta que si miramos la información que hay hoy día en internet pues muy digamos muy censurada y demás que hay siempre hay noticias que se pueden buscar de muchas formas desde científicos digamos desaparecidos misteriosamente investigaban cosas extrañas como energías gratis o bueno cosas relacionadas digamos con la tecnología oculta ufología y demás a muchos niveles médicos que han descubierto curas mágicas para muchas digamos enfermedades o han puesto a la luz no que las hayan inventado quizás las han recuperado incluso de eso de viejas tribus de una u otra selva de estas pérdidas que quizás otros también hacen lo mismo para lograr sus digamos medicamentos ya digo que todo esto es un cúmulo de casualidades se quitan del medio a científicos a médicos a artistas digamos problemáticos divergentes a ese tipo de artistas tanto cantantes como digamos actores y demás misteriosamente casi siempre a esos personajes controversiales del mundo público casi siempre les suele pasar digamos algún accidente curioso incluso daros cuenta a aquel Bruce Lee o a su hijo o a personajes de hoy en día que eso eran actores que quizás eran tenían mucho mucho poder ante su palabra ante las masas y que quizás querían dar otro tipo de mensaje bien distinto al de las élites ya digo todos desaparecidos incluso si bueno si nos vamos a la política pues en cualquier país aunque todos señalen al de al lado en cualquier país si nos vamos por ejemplo a Estados Unidos pues en Estados Unidos en la reciente campaña política y demás bueno se han echado los dos adversarios bueno mierda por decirlo de alguna manera intentando mostrar la parte mala del otro incluso según fuentes los dos han presentado personajes que acusaban al otro de distintas cosas pero también ha habido personajes que bueno al parecer han sido censurados a muchos niveles incluso alguno podría haber desaparecido ya digo durante esta campaña de uno u otro candidato ya digo son noticias que no son específicas que están en la red y que bueno podemos creer hasta un punto ya digo pero si que hay que ir mencionándolas porque todo está relacionado ya digo si nos vamos a bueno a cualquier dictadura pues pasa lo mismo por ejemplo si nos vamos a Rusia pues Putin también pues tiene a sus personajes ahí que los tiene controlados que los demoniza porque van en contra de él si nos vamos a Estados Unidos ya os digo va a pasar igual si nos vamos aquí en España va a pasar igual o sea en cualquier país va a haber siempre un tipo de censura selectiva se va a acusar a unos personajes según quien sea o sea si por ejemplo hay un gobierno da igual o sea si es comunista como si es fascista en todos los países hay un tipo de personajes que son contrarios al poder establecido y esos van a ser perseguidos ya digo sean de izquierda de derecha o del centro esos países sean dictaduras o sean supuestas democracias desde el Tíbex a China desde Rusia a Estados Unidos desde Cuba a Venezuela desde España a Francia en todos los países en todos pasa lo mismo el enemigo es aquel que te quiere apartar del poder y hay que demonizarlo de cualquier forma ya digo y de que aparecen personajes que bueno no están digamos controlados por la telaraña que nos envuelve a muchos niveles tanto política empresarialmente tecnológicamente o sea todo es una telaraña y de que alguien quiere operar desde fuera de esa telaraña pues evidentemente lo tiene complicadísimo muchachos pues aquí tenéis como en un canal de estos de Youtube en el que sale un personaje como Macapeta pues al contrario que quiere largar un poquito bueno lo que piensa lo que sabe lo que quiere aportar o puede aportar nadie sabe todo nadie tiene la solución a todo solo entre todos solo entre todos podemos lograr todo muchachos de que estemos todos juntos todos de que no haya nadie que quiera mirar su nariz por encima de la de los demás empezaremos a mejorar el mundo poquito a poco daros cuenta que mucha gente a veces bueno pues me siento de bajón por eso por todas las cosas que sufro en silencio en este ya digo en este mi caminar por el desierto pero hay veces que tan solo con un pequeño comentario vuestro subo arriba hay veces que un pequeño comentario de ánimo de que estoy en el camino de que hay gente que me apoya de verdad aunque sea menos de la que parece pues me sube el ánimo hay veces que leo un comentario y eso me entra el coquilleo por la espalda y me pone los pelos de punta os lo puedo asegurar incluso hay veces que de que me siento así pues me pongo a rebuscar un poco entre los vídeos y miro el que más me cuadra o el que más me llama la atención en esa situación y lo empiezo a escuchar y empiezo a leer comentarios vuestros y es lo que os digo o sea en momentos en los que me vengo abajo ante este bueno este camino que me he buscado yo solo ya os digo que la ventaja que pueda encontrar Macapeta en esta vida para mejorarla va a intentarla y bueno miedo ni tengo miedo por mí ni por nadie todos venimos aquí por algo todos venimos a cumplir un papel y supongo que si el mío es este bueno nada ni nadie me lo va a impedir mientras que eso mientras que me lata el este no me va a asustar bueno el Dani Humba y sus lacayos porque bueno me amenacen de quien no sabes quien soy yo no me quiero conocer tampoco porque eso por medio de sus lacayos me bueno me tire una chinita como que me va a mandar digamos un un mafioso me va a mandar un sicario que la muerte va a llamar a mi puerta que por 3000 euros dice que bueno mata uno u otro personaje a quien sea lo revienta porque es pobre o sea palabras de estas que intentan extorsionarme asustarme y demás pero ya os digo que no tengo miedo por nada todos empezamos a morir de que nacemos y todos empezamos a andar el mismo camino al mismo tiempo unos llegamos más adelante y otros nos quedamos un poquito antes pero lo que si es verdad es que hay muchos que andan un largo camino pero han equivocado y hay otros que sabemos a dónde vamos en ese camino eso sí nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar porque nunca sabemos qué tipo de empatía qué tipo de vibraciones nos vamos a encontrar en el camino si todas nos atacan de mala manera pues quizás eso ya os digo hasta Cristo fue crucificado si alguna vez la empatía y las vibraciones como aquel Goku que recogía la fuerza de de todos para vencer a ese enemigo pues quizás de que llegue ese día sea el verdadero día en que aparezca ese Mesías llámese tú tú mismo llámese quien sea simplemente hace falta una semilla y quizás que la protejamos y la reguemos todos al que la pone al que la siembra al que la riega cada uno somos un jardinero cada uno somos un constructor ya os digo de ese paraíso o ese infierno que solo nosotros podemos construir eso sí entre todos y eso que os digo muchachos que ya hemos echado un ratillo y no me pongo más pesado y eso que somos uno que soy otro tú que sea pues que sea que sea que sea que sea